Música Mira, yo había pasado por aquí muchas veces, porque en Madrid vivimos cerquita de aquí y bueno, pues me llamó siempre la atención en principio lo que era la estética de la academia y me gustaba, ¿no? Entonces yo trabajaba en la administrativa, no tenía idea al principio de prepararme esto y como surgió todo después de un ERE que cerró mi empresa, pues ya te digo que conocía la academia porque pasaba por aquí, me cogía cerquita y me decidía a entrar y la verdad es que la experiencia, cuando hablé con vosotros, me terminaste y da el empujoncito que me faltaba, sí Como te he dicho, decidí prepararme a las oposiciones porque yo trabajaba, no pensaba que esto pasara pero como le ha pasado a muchas personas, pues la empresa cerró y me vi en la calle con cierta edad ya que no sabía por dónde dirigirme y bueno, mi experiencia laboral era del tema administrativo y entonces pues vi en la administración una posible salida sin los prejuicios que ya con la edad, con problemas de niño que podía conllevar la empresa privada, que me estaban poniendo trabas por todos lados porque yo tenía una formación académica que no coincidía con la formación profesional que tenía estaba teniendo muchos problemas, yo estuve buscando trabajo durante un año y pico y veía que no encajaba en el perfil que estaban requiriendo entonces esa traba por lo menos no la veía en la administración, veía que es el principio de la igualdad y me podía venir muy bien y bueno, pues me decidí a meterme en este mundo que ha sido toda una experiencia y bueno, todavía continúa Bueno, yo la preparación que tuve el año pasado fue la preparación del examen del SAS fue una materia completamente nueva para mí porque en principio cuando yo pensé en prepararme las de auxiliar administrativo, vas con otra idea, el temario del SAS es un poquito diferente tiene mucha legislación sanitaria, es un tema que yo nunca había tocado y la verdad es que empecé probando un poquito y acabó gustándome mucho porque la formación a través del campus me ayudó muchísimo a meterme en todo ese contenido tan nuevo y lo que era una cosa totalmente nueva, pues empezó a gustarme y al final pues mira, todo el contenido en sí acabó gustándome muchísimo pues me parece fundamental, yo creo que la mezcla que tiene la academia entre formación a distancia, los talleres, las clases en directo pues yo creo que se complementa muy bien, por lo menos con lo que yo necesitaba que era tener tiempo en casa para trabajar, pero no sentirme tampoco sola porque la ventaja de Master D ha sido precisamente eso, que yo podía dedicar el tiempo en casa y después lo que sería la formación complementaria de talleres, de clases a distancia después toda la ayuda del campus, que también ha sido muy fácil el manejo y me ha implicado muchísimo en los contenidos Bueno, yo me empecé a marcar, al menos cuando tenía todo el día disponible marcarme un horario más o menos fijo que después ha sido un poco complicado porque por las mañanas sí he tenido más tiempo pero por la tarde con los niños ha sido realmente difícil buscar tiempo en casa pero es marcarte un horario e intentar no salirte porque si no siempre tienes cosas que hacer si te pones a lo que tienes que hacer día a día nunca encuentras un tiempo para la academia, para estudiar y entonces decidir que estas horas son mías y que las tenía que aprovechar Pues como te digo, la opinión sobre la metodología ha sido muy buena sigue siendo muy buena, yo sigo de hecho todavía aquí y sigo preparándome entonces me gusta muchísimo el método que utiliza porque me da tiempo para estar en casa, aprovechar pero ya te digo que no te sientes sola, te sientes acompañada por el campus te sientes acompañada por el tener a los profesores siempre en cualquier momento disponibles que puedes llamarlos, puedes mandar un mensaje, correo electrónico siempre tienen una respuesta rápida para las preguntas que te surjan durante el estudio aunque estés en casa, estás estudiando, son temarios nuevos y te surgen siempre dudas sobre los conceptos, sobre todo lo que estás estudiando y siempre tienen una respuesta rápida para ayudarte a poder continuar con el estudio después las clases en directo están estupendamente, la verdad es que se repiten los temas y al final es una forma de resumen, yo he habido temas que no tenía mucho tiempo para estudiar o para repasar y me iba directamente a lo que era la clase y es una forma de estudiar en un resumen muy completo con todo lo más importante y se te queda muy muy bien bueno pues el trabajo de administrativo es que realmente tiene muchas vertientes, yo he estado trabajando estos tres meses en el ayuntamiento de mi pueblo y la verdad que todos los conocimientos que he estado adquiriendo en estos años de preparación te viene bien porque son conocimientos que tiene derecho administrativo y tal pero después realmente el trabajo de la administración es mucho más es la atención al público, me ha gustado mucho o sea que me gustaba realmente, me estaba preparando para una cosa que me gustaba y cuando he estado desarrollándola me he dado cuenta que realmente que sí que es lo que me gusta tiene muchas vertientes, desde la atención al público pues todo, todo me gusta pues está muy bien, yo de hecho el examen de diputación por ejemplo que en un principio no pensaba que lo pudiera preparar a través de vosotros me facilitasteis todo el contenido pues ese examen se adaptó muy bien al contenido el contenido se adaptó muy bien al examen era vamos, prácticamente todo lo que preguntaron el examen venía en el contenido hay temas que si en el SACI hay que ampliar un poquito más ahí sí hay que, porque era un temario muy muy amplio y había cositas pero por ejemplo en el de diputación y en el auxiliar administrativo que estoy ahora del estado pues también se adapta muy bien a lo que son las preguntas del examen que hice el año pasado también para ir viendo y demás también se adaptó mucho el temario, me parece que está muy completo pues mira, sí lo recomendaría y de hecho lo he recomendado hay una amiga mía que se ha apuntado hace unos días a la academia y bueno, le he hablado de vosotros y ha visto que estoy teniendo resultados con este tiempo de esfuerzo y demás y bueno, también se ha animado a venir así que espero que se incorpore prontito aquí para que venga conmigo también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!